Muy buenas tardes a usted y a los demás compañeros y compañeras de cuerpo. En la tarde de hoy estamos evaluando la resolución concurrente de la Cámara 45 para expresar la preocupación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en torno a la incidencia criminal en San Juan. Preocupación que compartimos absolutamente todos y todas. No solamente en San Juan, sino en todo Puerto Rico. Preocupación que comparte la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto y razón por la cual nos ha recomendado a que votemos a favor de esta medida. Preocupación que muy bien pudo haber sido transmitida por el representante PNP que presenta la medida con una llamada a la alcaldesa, con un correo electrónico, con presentarse a la alcaldía, con sentarse con el secretario del Departamento de Seguridad Pública, el millonario Héctor Pesquera, pero no. Hemos optado por agotar el proceso legislativo por en el renglón de medidas legislativas presentadas buscar abultar ese expediente un poquito más con una medida como esta. Medida como esta que se ha convertido en la norma en el pasado año. Curiosamente, los representantes PNP de San Juan, entiendas el compañero del precinto 1, el compañero del precinto 3, el compañero del precinto 4 y sí, el ilustre compañero del precinto 5, han presentado investigaciones para los deportes, han presentado investigaciones para la criminalidad en San Juan, han presentado investigaciones para la legislatura, han presentado resoluciones para quitarles edificios al municipio, para quitarles escuelas al municipio. Han hecho todo, todo para en sus palabras poner al municipio a trabajar, pero ninguno tiene una sola resolución radicada para asignarle dinero al municipio de San Juan. Los compañeros que nos dicen, basta ya de la politiquería, los compañeros que nos dicen, exhorto los compañeros a dejar atrás de la politiquería, los compañeros que nos dicen, vamos a poner al municipio de San Juan a trabajar, en un año y un mes de ser mayoría, no han asignado ni un solo centavo al municipio de San Juan, pero aquí estamos de nuevo, con otra medida para investigar, con otra medida para meterle el dedo en el ojo a la alcaldesa de San Juan, pero no, esto nada tiene que ver con la alcaldesa, esto todo tiene que ver con nuestros constituyentes, y de momento escuchamos un turno como el que me antecede, del compañero representante del precinto 5 y se acabó el argumento, ahí está todo, lo dijo todo, le dio la razón al compañero Vega Ramos, que no, no es amor, es obsesión, es obsesión lo que sienten, y eso está bien que usted lo haga en su propio tiempo, pero no nos hagan gastar recursos limitados de este pueblo, para estar en debates estériles como este. Preocupación que quizás los compañeros sienten sobre la situación de San Juan, preocupado estoy yo, preocupado estoy yo que tenemos un secretario del Departamento de Seguridad Pública, que le pagamos un cuarto de millón de dólares, en donde agrupamos toda la agencia, bajo esta mega sombrilla, que ahora va a funcionar con ese plan anticrimen, y le renunció el de manejo de emergencia, y le renunció el compañero y amigo que dirigía 911, le renunció la superintendente de la policía, pero no, nada tiene que ver con el que está al mando de esa sombrilla, el señor Héctor Pesquera, y su cuarto de millón de dólares, que le pagamos el pueblo puertorriqueño. Preocupación por la incidencia de la criminalidad en San Juan, ¿por qué no le preguntamos al señor Pesquera, dónde está su plan anticrimen? Si estamos tan preocupados por la situación en San Juan, ¿por qué no le preguntamos al señor Pesquera, por qué no se están pagando las horas extras de los policías? Si estamos tan preocupados por la situación de la criminalidad en San Juan, ¿por qué no le cuestionamos cuál ha sido el efecto en la función de la uniformada ante la ausencia de los policías en protesta? ¿Por qué no se les está pagando porque los que le trabajaron? Si estamos tan preocupados por la criminalidad, ¿por qué no contestamos de una vez y por todas cuántos miembros de la policía están destacados en unidades de vigilancia y seguridad a funcionarios e individuos públicos en función de escorta? Porque Elías Sánchez, no solamente desde que era miembro de la Junta de Control Fiscal, sino desde antes. ¿Ustedes sabían eso? Hay una investigación en la policía ahora mismo por una querella que se erradicó porque Elías Sánchez, el cabildero, mientras era director de campaña de Ricardo Rosselló, andaba con una escorta de la policía para arriba y para abajo. Policías que se supone que estuvieran haciendo un deber y lo sacaron de su deber para que le dieran escorta y protección a Elías Sánchez, a un ciudadano privado. Lo mismo podemos hablar de José Carrion Trespalito, podemos hablar de la seguridad que sigue a un lado u otro a personas como Gerardo Portela o Cristian Sobrino, que lo vi por aquí hace unos minutos. ¿Y cuánto se está gastando en eso? Pero no solamente cuánto se está gastando en eso. Siete minutos, compañero. Muchas gracias. ¿Cuántos policías están siendo removidos para defender a la ciudadanía en general para irle, abrirle y cerrarle la puerta a un político? Y los hay aquí también. Los hay aquí también. Hay también miembros de la policía de Puerto Rico destacados en oficinas de algunos legisladores del PNP para que le den escorta a legisladores rasos del PNP para que los protejan de yo no sé qué en Utuado, en Lares, en Arjunta. Yo me pregunto si ese miembro de la policía que ahora está en destaque en una oficina legislativa, ¿qué estará pasando con la región que abandonó para ir a venir a darle escorta privada a un legislador? Si hay tanta preocupación con la situación de la policía, yo me pregunto de una vez y por todas por qué no citamos aquí al secretario del Departamento de Seguridad Pública para que nos conteste nuestras preguntas. Pero no, eso no se hace. Eso no se hace porque lo que se busca es seguir cazando la pelea con la alcaldesa de San Juan. Si la preocupación fuera genuinamente inclusive los constituyentes de San Juan, como han alegado algunos compañeros representantes del PNP, quizás hoy estaríamos discutiendo una resolución para ordenarle al Banco Gubernamental de Fomento a que le dé los 152 millones que le robó al municipio de San Juan. ¿Por qué compañeros representantes del precinto 1, del precinto 3, del precinto 4, del precinto 5 de San Juan, todos afiliados al Partido Nuevo Precista, por qué no se unen a favor de nuestros constituyentes de San Juan para exigirle los 152 millones que el Banco Gubernamental de Fomento les robó a sus constituyentes, que eso a su vez ha privado al municipio de San Juan de dar servicios esenciales, incluyendo el de la seguridad pública? No, para eso no hay tiempo, para eso no hay llamados, para basta ya de la politiquería, para poner al municipio de San Juan a trabajar, para que nos unamos, para eso no hay llamados, porque lo que están detrás de ustedes es de otra cosa, según ha sido reseñada ya una y otra vez por el compañero Vega Ramos en el turno que me antecede. Yo concluyo mis palabras con lo siguiente, seguramente vendrá un compañero representante de San Juan en un turno posterior a justificarse, buscando, buscando adelantar una candidatura y bien por él y qué bueno, y qué bueno, es bueno, ya sabemos que fue a la Florida a reunirse con constituyentes a decirle que iba a correr para el alcalde de San Juan, qué bueno, qué bueno que tenga aspiraciones, pero como representante joven, como puertorriqueño primero, venga aquí y defienda los intereses de su precinto antes de cualquier cosa. No haga como otros que andan a escoltados por personajes sacados de teatro centro con su uniforme rentado de guía yón que se llaman comandantes tirándose fotos en escombros. Esa política, déjese la política del pasado. Si usted quiere ser opción de futuro para los sanjuaneros, venga aquí y defienda los mejores intereses de todos los sanjuaneros y deje ya la politiquería que ha caracterizado a algunos de los representantes que han tenido el privilegio de representar distintos precintos de San Juan. Yo votaré a favor de esta medida. Por supuesto que votaré a favor de una medida que expresa preocupación con la alta incidencia de criminalidad, pero más que eso seré consistente. Le exigiré al señor Héctor Pesquera que responda por el cuarto de millón de dólares que se está ganando por hacer nada y también le exigiré al Banco Gubernamental de Fomento a que le dé al municipio de San Juan lo que nos pertenece a los sanjuaneros. La pregunta de los 64 mil chavitos es si los representantes PNP van a ser los mismos. Esas son mis palabras, señor presidente. ¡Gracias!